Hola, buenos días mis chicos lindos. Es un gusto para mí poder saludarlos nuevamente en esta semana que estamos iniciando. Gracias a Dios nos tiene con vida, con salud y con bienestar. El día de hoy vamos a retomar nuestras clases. Espero que ustedes en cajita hayan practicado cada uno de los ejercicios o temas que hayamos visto en la semana anterior. Hoy vamos a iniciar con nuestro curso de matemáticas y si ustedes se recuerdan muy bien, estamos viendo lo que son los números ordinales. Vimos solamente del 1 al 20, ¿sí? Vamos a hacer un repaso de lo que son estos números. Recuerden que en números ordinales nosotros les decimos de diferente manera. Es decir, por ejemplo, si aparece el número 1 pero con un círculo pequeño en la parte de arriba, ya no le llamamos 1, sino que le llamamos 1. ¿Sí? Recordemos entonces y digamos los números del 1 al 20. Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno y décimo. Luego para el 11 recuerden que es décimo primero, luego décimo segundo, décimo tercero, décimo cuarto, décimo quinto, décimo sexto, décimo séptimo, décimo octavo, décimo noveno y el 20 se dice vigésimo. Muy bien, hoy vamos a continuar porque recuerden que vamos a ver los números ordinales del 1 hasta el 100. Entonces vamos a ir viendo cómo se dice cada número. En nuestra clase pasada vimos solamente del 1 al 20, ¿sí? Y yo les decía que el 20 se dice vigésimo. ¿Ven? Lo vamos a colocar acá. Vigésimo. Entonces para decir 21 yo voy a escribir, ¿ven? Vigésimo, copio lo que está acá arriba. Vigésimo. Recuerden que la E lleva una tilde y decimos vigésimo primero. Recuerden que el 1 se dice primero, entonces yo agrego primero. Bien, los números son muy fáciles de aprenderlos y de decirlos. Entonces 21 nosotros decimos vigésimo primero. Si yo quiero decir 22, voy a decir entonces, voy a anotar, vigésimo, vigésimo, ¿qué? Segundo, muy bien. Segundo. Recuerden que solamente vamos agregando de primero vigésimo y luego vamos diciendo primero, segundo, tercero y así sucesivamente, ¿sí? Les voy a dar otro ejemplo. Veamos. El 23. ¿Cómo diríamos el número 23? Vigésimo. Tercero. Muy bien. Vigésimo, tercero. ¿Vieron qué fácil es? Vamos con el número 24. Entonces nosotros volvemos a copiar vigésimo. ¿Y alguien recuerda cómo se dice el 4 en números ordinales? Muy bien. Sería vigésimo cuarto. Muy bien. Vigésimo cuarto. Veamos hasta el número 25. Vigésimo, de nuevo, porque estamos en 25. Vigésimo quinto. Muy bien. Vigésimo quinto. Si yo quiero escribir el 26, ¿cómo lo voy a anotar? Exacto. Volviendo a copiar desde el 20, que es vigésimo. Vigésimo. Y luego el 6. ¿Cómo lo decimos en números ordinales? Sexto. Muy bien. Entonces sería vigésimo sexto. Veamos el número 27. No olviden que cada número debe llevar este circulito en la parte de arriba, porque si no, entonces estaríamos diciendo 27. En cambio, con esto, sabemos que son números ordinales y que su nombre es diferente. Y este entonces, el número 27 se dice vigésimo séptimo. Muy bien. Luego, ¿qué seguiría entonces? El 28. Vigésimo octavo. Recuerden que el número 8 se dice octavo. Por último, vigésimo noveno, porque estamos en el número 29, ¿sí? Y de todas maneras, voy a anotarles acá, para que ustedes puedan ver y recordar cómo se escribe cada número. ¿Sí? Nos quedamos en el 28. Vamos a escribir entonces el número 28, porque cerca nos faltó. Vimos vigésimo séptimo acá. Sigésimo octavo, les había dicho. Octavo. Tenemos que tener mucho cuidado al momento de escribir. Recuerden que octavo se escribe con la V, ¿sí? No quiero que comentamos partes de ortografía acá. El 29. También volvemos a copiar vigésimo, ahora noveno. Pero ustedes se preguntarán ahora cómo decimos el número 30. Déjenme comentarles que cada número, pues, es una manera diferente. Ahorita sabemos que el 20 se dice vigésimo, pero veamos ahora el número 30. El número 30 nosotros le llamamos trigésimo, que viene de 3, ¿sí? De 3 o de 30, entonces se llama trigésimo. Recordemos, el 10 se dice décimo, el 20 se dice vigésimo. Cuando nos referimos al número 30, entonces nosotros vamos a decir trigésimo. Y de igual forma, este número es muy fácil de escribir, todos los que siguen, por ejemplo, 31, 32, 33, y así hasta llegar al 39. ¿Qué vamos a hacer entonces? Entonces, se escribe así. Cuando yo quiero pasar del 30 al 31, entonces voy a copiar de nuevo lo mismo, solo se me debe quedar que el 30 es trigésimo, para que yo pueda escribir los demás. Porque entonces yo copiaría trigésimo, ¿cómo se dice el 1? Primero, muy bien. Trigésimo, primero. ¿Sí? ¿Vemos qué fácil es? Veamos el número 32. Volvemos a copiar otra vez el trigésimo, porque estamos en el 30, y decimos, trigésimo. ¿Qué número lo acompaña ahora? El 2, entonces el número que forma es 32. Entonces es trigésimo segundo. Muy bien. Trigésimo segundo. Veamos un ejemplo más. Trigésimo. ¿Cómo se dice tercero? Perdón, ¿cómo se dice el 3? Tercero. Muy bien. Este es lo que había adelantado. Trigésimo tercero. ¿Sí? Yo creo que si nosotros aprendemos los números del 1 al 10, los demás se nos va a hacer muy fácil, pues solamente tenemos que también aprender o que se nos quede como se dice 10, 20, 30, 40 y así sucesivamente en números ordinarios. ¿Por qué después ustedes van a poder seguir escribiendo el 31, 32 o el número que corresponda? Porque ya vamos a saber que solamente se acompaña primero, segundo, tercero, de acuerdo al número en que nosotros estemos. ¿Sí? ¿Sí? ¿Se dieron cuenta que cuando estábamos en 10, que se dice décimo, y pasamos a 11, solamente escribimos décimo primero, después décimo segundo, que es el 12, décimo tercero, el 13, y cuando llegamos a décimo noveno, que es el 20, el 19, perdón, entonces nosotros cambiamos totalmente ya el número 20, que se dice vigésimo, y continuamos de nuevo en decir vigésimo primero para el 21, vigésimo segundo, y así sucesivamente. Ahora, estamos acá en trigésimo, que es el número 30, y si nos damos cuenta es la misma modalidad, el mismo orden, o la manera en como decimos los dos, el siguiente número que acompaña al primero. Por ejemplo, el 30, se dice trigésimo, y acá yo solo le agrego al 31, trigésimo primero. Veamos ahora el número 40, supongamos que hemos llegado al trigésimo noveno, que es el 39, veamos, el número 40, nosotros le llamamos en números ordinales cuadragésimo, ¿sí? El 40 se dice cuadragésimo, entonces, para escribir 41, ¿qué tenemos que hacer? Simplemente, otra vez, lo mismo que hemos hecho acá arriba. Escribo 41, escribo 41, y ¿qué voy a copiar de primero? Cuadragésimo, que es de 40, cuadragésimo. ¿Y qué número está acá? El 1, y en ordinal nosotros le decimos primero, entonces voy a escribir cuadragésimo primero. ¿Sí? ¿Vieron qué fácil y sencillo es? Vamos ahora al número 42, de nuevo, vamos cuadragésimo, 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 que número segundo. Muy bien. Muy fácil, simplemente vamos copiando el número, ¿sí? Que nos indique o nos dice cómo escribir en ordinales, por ejemplo, el 40, cuadragésimo, y si es 41 le añadimos primero, segundo, y eso es excesivamente. Ustedes ya se saben los números del 1 al 10. Bien, entonces, lo que debemos de saber es cómo se dice 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, hasta llegar al 100, para que podamos escribir los demás números que correspondan. Veamos acá, el número 43, tendríamos que hacer lo mismo, copio cuadragésimo, porque estamos ahí en 40, cuadragésimo, ¿y qué, cómo se dice el número 3? Cuadragésimo, tercio, muy bien. ¿Vieron? Es muy fácil y es muy sencillo. Recordemos entonces, el número 10, nosotros lo llamamos en ordinal, décimo, 20, vigésimo, el 30, trigésimo, 40, cuadragésimo. Veamos ahora, veamos ahora cómo se dice el número 50, en números ordinales. El 50, nosotros le vamos a decir, o se llama, en ordinal, quincuagésimo, ¿sí? El 50, nosotros le decimos quincuagésimo, muy bien. Todos estos nombres se nos deben de quedar para que, cuando nosotros querramos escribir, por ejemplo, 56, 48, ustedes recuerden, por ejemplo, que 48 lo diríamos entonces, cuadragésimo, octavo, muy bien. Veamos acá, es el mismo procedimiento en 50. Ya llegué a 50, se dice quincuagésimo, ahora quiero escribir 51, entonces, voy a escribir, quincuagésimo, vea, quincuagésimo. Primero, recuerden, el número 1 es primero. Vamos con el 52. Es quincuagésimo, quincuagésimo, segundo, muy bien. Y así de fácil es como nosotros debemos de escribir nuestros números. Vamos a llegar, por ejemplo, al 53, quincuagésimo, tercero, quincuagésimo, cuarto, quincuagésimo, quinto, y así sucesivamente. Recordemos entonces, el número 10, nosotros decimos décimo, luego si quiero decir el 11, décimo primero, décimo segundo. El 20, decimos vigésimo, y para decir el 21, vigésimo primero, vigésimo segundo. El 30, trigésimo, y luego trigésimo primero, trigésimo segundo, y así sucesivamente los demás números. El 40, nosotros lo decimos cuadragésimo, y es cuadragésimo primero, cuadragésimo segundo. Y por último, hasta el número que hemos visto hoy, el 50 es quincuagésimo, ¿sí? Y para continuar, decimos igual, quincuagésimo primero, quincuagésimo segundo, quincuagésimo tercero, y así seguimos con los demás. En casita, ustedes de tarea, me van a escribir, yo sé que ustedes ya escribieron del 1 al 20, entonces ahora vamos a continuar con el 21, con el 21 hasta el 59, ¿sí? Porque en la siguiente clase nosotros vamos a ver cómo se dice 60, y los otros números que nos hacen falta. Entonces recuerden, en casita, practicar y repasar estos números ordinales, sobre todo recordar cómo se dice cada número cuando lleguemos al 10, 20, 30, 40, 50, y los que nos hacen falta. Entonces, que Dios los bendiga, y fue para mí un gusto poder impartir esta clase de matemáticas para ustedes, y recuerden que los quiero mucho. Gracias. Gracias.